Obvio Obvio, si, no puedo contener tanto Pero es igual En vez de no ser me dijo No No Dispare mucho después Pero bueno Voló sobre mi y voló un auto con su rayo Lazy Buena Si, no supiste No creíste que iba a entrar, ¿verdad? Eh, pensé que iba Bloquear y se Como pasaban Pasa manos Buena Ah Uy, uy, uy Me tosique mucho ahí ¿Por qué te curaste en frente mío? ¿Por qué te curaste en frente mío? No sé porque a mí me gustó mucho El rico del tiburón El del milas No, pero O sea, eso lo sé Pero no sé por qué me gustó tanto Perdón, me equivoqué de respuesta Uy Buena, buena Ah, ahí tenemos balón Pero Chido Chido Replace este también Y Esto también ¿Qué es? Esto tiene un salto Buena ¿Sí? ¿En serio? Igual Pero Cuando No sé por qué Pero Me gustó tener amigos Así como que Hablan mucho Y Dicen De Blue level Blue level Así de no te mueras todavía eres muy joven para vivir la vida esa prosa te dije a como a uno de vida bato bueno me faltan tres para ganar y a ti te faltan seis bueno a buena sí no es que es que no te das cuenta y te reemplazo o te pongo pared de la nada por ejemplo aquí porque porque me querís porque me quería dar un picazo no sé, quiero probar como hagas como si que será, será, será que tengo un tojo buena que fue eso sonó una tetera de fondo de repente se me sale sí, ya me di cuenta el reloj es loot, ¿no? Me equivoqué, era este A ver qué tal está ese loot Tal vez es aleatorio ¿Quién sabe? No, no me dejó ver Como quieran, no importa Esta va a estar chida Porque estas armas me gustan mucho a mí Sobre todo la práctica ¿Cómo atravesaste eso? Hola, bestia De repente sucede la magia Ok El suco, sí, el táctico, bien El copito de corredera verde Trinta a la cabezada Uy, esa escopeta quita demasiado No sé por qué Y eso que tiene solamente una bala Buena Uy, lo que me tocó Escop... Pan Legend Rifle de asalto de ráfaga de océano Sí Mítico Y su fusil táctico Morado Ya valiste Ah, no, era bromita Era broma Para YouTube Era una bromita Obvio Obviamente tú eres mi amigo Yo nunca te mataría Uy, cómo no te di eso No Tenía lo mejor Pero buena Uy, te tocó La spameada del año Esta va a ser la spameada del año Perdóname Uy, pero si te diera alguna Uy, lo que me acaba de tocar Perdóname, pero tengo Scarlet Legend Lo que me sacaste Esa no era la técnica Al parecer Yo creí que estabas abajo de la escalera Buena ¿Qué fue eso? No, lo quise La pistolita Uy, me dieron franco Aquí no me va a servir el franco, ¿verdad? ¿O sí? No No, sí No, 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 loco No, te cubriste Uy, cómo me atravesó Qué miedo Eres un fantasma Ah, ese es la que me dio A la bestia ¿Pues de dónde sales o qué? ¿Te teletransportas o qué? Era broma Era broma Me mataba ¿Por qué tan agresivo? No es bueno ser agresivo, mi hijito De la nada Empezaste a dispararle al aire What the fuck Era broma Se ve muy agresivo Sí, sí Oye, me estás papeando Creo que no fue buena idea elegir estas armas No es bueno ser agresivo Uf Se me tocó Sí Más atrás ¡Uy! Lo que te pegué ahí fue bárbaro. ¿En qué momento gané siete? Bueno. Uy, lo que me tocó, ¿eh? Mi subfusil recarga muy rápido. Bueno, como que me arrepiento de lo que he dicho en toda mi vida. De la que te salvaste, tío, chaval, hostias. Me fue un caso bien dado. Uy, te di un osco, pero me metiste un tremendo escopetazo. Uy, no me puedo dejar ganar. Ya ganaste ocho veces. Me vas ganando por una. No me puedo dejar así, ¿eh? Lo siento si me pongo a trabajar. Pero es por el bien. Por el bien de la trama. Y la broma, mis amiguitas. Buena. Te di escopetazo por bluetooth. Necesito subir. Necesito subir. Necesito subir a la cima. ¿Tú subiste de un salto? ¿Qué te pasa? Apicono. 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 Perdón. No me vas a matar. Por el bien de la trama tengo que ganar. Era broma. Era broma. No era broma. El que... El que gana esto gana todo, ¿eh? Ya no me importa. Gane. Gané. 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 Gané a mi familia lo hice. Grrr. Grrr. No, yo no. Última porque... Ya me tengo que dormir. Se ve. Flipas. Estamos flipando en colores, tío.